sesión 2 diseño e implementación de experiencias de gamificación en esta sesión se enseña a los participantes a diseñar e implementar experiencias de gamificación efectivas en el aula y en otros entornos de aprendizaje para lograr esto se analizan diferentes técnicas y estrategias de gamificación y se discute cómo elegir la mejor opción para cada situación educativa los participantes aprenden a diseñar experiencias de gamificación utilizando elementos como la narrativa las recompensas y los desafíos y cómo incorporarlos en las actividades de aprendizaje también se exploran diferentes herramientas digitales y tecnológicas que se pueden utilizar para crear experiencias de gamificación efectiva la implementación de esta experiencia es un aspecto que se abordará en esta sesión se discuten las mejores prácticas para introducir la gamificación en el salón de clase y cómo involucrar a los estudiantes en el proceso los participantes aprenden a establecer objetivos claros medir el progreso y adaptar la experiencia de gamificación a las necesidades y características específicas de cada grupo por último se exploran diferentes formas de evaluar el impacto de la gamificación en el aprendizaje de los estudiantes los participantes reconocen la importancia de medir la motivación evaluar el desempeño y obtener retroalimentación sobre la experiencia de gamificación entonces esta sesión proporciona a los participantes las herramientas y habilidades necesarias para diseñar e implementar experiencias de gamificación efectivas que mejoren el aprendizaje y la motivación de sus estudiantes